¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú vais a decir nada o qué? Me queda tan mal que no me sale ni reírme. Por si coges frío te lo pones así, en plan mantazamorana. Tiene poderes, que yo lo he visto. Clavo que sobresale pide martillo. Si destacas, te machacan. Gente con poderes no existe. Nada, Juanito, que no se lo creen. Venga, abuela. Escúchame bien. En este país, para ser feliz, hay que ser mediocre. Ay, Dios mío, que se ha esclavado. ¿Todo bien? Si debes ser un altercado galáctico, lo que tienes que hacer es arrancarte la ropa así, a girones. ¿Ves, papá, que no es tan fácil? Tranquilo, tengo más uñas. Tranquilo, venga. Dejadme, que si no, no aprendo a hacerlo solo.